Mortal 99.1 Mortal 99.1 La emisora oficial de la música urbana En el Cibaba A esta hora como Ninguno Tú sabes que hace años Nosotros Los motivadores Por decirlo así La gente que trabaja Y le gusta ver Proyectos ambiciosos De la música urbana Venimos Empujando Por decirlo así Porque es una motivación Tan grande Que hoy en día Prácticamente se puede convertir En realidad Motivando Y empujando Una colaboración Entre el mayor Y el alfa Y para nadie es un secreto Que ha sido una de las colaboraciones Más esperadas En los últimos años En los últimos meses En las últimas décadas De la música urbana Sí, porque el mayor Y el alfa Ya tienen más De una década Una década Y par de años más Por decirlo de esa manera Y esperamos De verlos juntos Y también De escuchar una canción Juntos Ahora bien Los panamillos Que están hablando por teléfono Por favor Estamos grabando aquí Y cuál Y cuál es la bulla Cuál es la bulla Hablen bien Venga acá Esperamos Tanto tiempo Para saber Y disfrutar De una colaboración Del mayor Y el alfa Usted dirá Bueno, ¿y por qué Luis Cho está hablando de eso? Según me dicen Según tengo fuentes Por ahí Que me han dado La orejita Que me han dado La orejita De que hay un tema Que se ha montado Ya el mayor clásico Y que los próximos días Se estará montando El alfa Pero el tema No es ni del alfa Ni del mayor El tema Es de otro artista Usted dirá Bueno, ¿y qué artista Tiene el Powell? ¿Quién era El poder Para poder juntar A el alfa Y al mayor? Si no lo han hecho Personas influyentes De la música urbana ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo se ha dado eso? El fin de semana Rodó durísimo En las plataformas digitales La imagen Donde Se veía claramente El alfa ya Siguiendo al mayor clásico En Instagram Igualmente Le dio Follow back El mayor A el alfa Y tenemos nosotros Muchísimo tiempo Esperando Simplemente Ese hecho Ese momento De que los dos Pudieran Seguirse Y ver el trabajo Del otro El mayor Cuando el alfa Se presentó En Viña del Mar Fue el primero Que salió Y grabó un video Alfa Felicidades Mi hermano Eso es bueno Yo me siento feliz Por ti Y se dio De una manera De una manera De una manera orgánica Persona que saben Que saben de esta historia Dígase de uno Hablando tampoco Necesita grabar Por dos semanas Y él se ha dedicado A trabajar su carrera En los últimos meses ¿Qué me dice esto a mí? Que posiblemente Este sea el momento Indicado Como dice María H El momento Perfecto De una colaboración De dos estrellas Del Dembow Pero también El punto de partida De una nueva Participación Activa De manera internacional